El anime, el manga, la cultura general y los videojuegos como Dark Souls no serían los mismos sin una influencia muy importante. Berserk de Kentaro Miura Creador de uno de los relatos épicos más impresionantes, me atrevería a decir, de toda la historia de la humanidad, él ha partido el día de hoy, pero toca revisar su legado impresionante plasmado a lo largo de toda su trayectoria, en la cual la perla que más brilla es la historia de Guts, Casca, Griffith y la banda del halcón. Esta banda de mercenarios hizo aventura por convertirse en nobles, llegando a lo más alto, pero finalmente llegando a encontrarse con el peor enemigo de todos, lo que Kentaro Miura describía como la mano que mueve los hilos de la humanidad, esa fuerza escondida que moldea todas las cosas. Él, en su obra, exploraba esto como la mano de Dios. La mano de Dios que, en realidad, es ese libre albedrío que la humanidad no posee y que los verdaderos actores, quienes realmente influyen en el destino, son cinco ángeles que le dan forma, los miembros de la mano de Dios. La narrativa de Miura, con estos personajes y los apóstoles, seres humanos que alguna vez tuvieron que renunciar a esta humanidad para convertirse en recipientes de la fuerza demoníaca detrás de los ángeles. Son seres complejos y antormentados, demonios en toda la extensión de la palabra, demonios que pasan 400 o 300 años observando a la humanidad y que han desarrollado lo más oscuro de sí mismos. Es por ello que los enfrentamientos y las historias de Berserk y cómo el autor se sumerge en este mundo oscuro han cautivado a muchísimos lectores, transportándonos a una realidad auténticamente alterna y tenebrosa. Kentaro Miura era uno de los autores que sabía transmitir sentimientos de una manera fuerte y poética y esto se ve plasmado a lo largo de todo Berserk, en el cual podemos sentir la tensión de un destino cruel y lento que poco a poco se va acechando sobre los personajes y la desgracia a la cual apuntaba siempre toda la historia, pero llegando a resaltar con momentos bellos, eróticos y llenos de humanidad en el cual podemos sentir florecer una parte de nuestra alma al ver cómo Guts poco a poco abre sus sentimientos y cómo estos sentimientos al final tienen un destino horrible. La edad de oro de Berserk es el arco argumental clave de Kentaro Miura, es una auténtica obra maestra bellísima, ha sido adaptada en dos ocasiones, en dos, en el anime en 1997 y en tres películas de Warner Bros. Después de la edad de oro, el viaje es exclusivamente en el manga, es un antes y un después en el cual el espadachín negro es el que ahora invade toda la trama y las consecuencias de un evento conocido como el eclipse que ha mezclado el mundo humano con el mundo de fantasía en el que los elfos y también los demonios más crueles y oscuros poco a poco se van manifestando en el mundo. El viaje de Guts, movido por sus sentimientos auténticos hacia Casca, esos sentimientos con los cuales uno se puede identificar y que son tan potentes y tan reales, marcados por el descubrimiento del amor, la sexualidad, el disfrute, el compartir con otra persona, todo ello va marcando una transición de niño a hombre, el cómo uno percibe su entorno y su papel con respecto al todo, ya que para Guts, su espada, es su herramienta para forjar este destino. Aunque en contraposición tenemos a Skull Knight, que nos dice que los finales felices y el ser humano no está forjando absolutamente nada, explicando cómo somos como peces intentando tocar la luna reflejada en el agua en la cual nadamos. Podemos intentarlo o nadar cerca, pero jamás la vamos a tocar, ya que es un reflejo de algo más grande que no podemos comprender, que el destino y todo lo que nos rodea es algo así, agua. Somos un reflejo únicamente y no podemos intervenir. Sabiendo así la gran cantidad de conceptos que el mangaka tenía en mente, el mundo que plasmaba tenía bastantes capas detrás y él no escatimaba en dibujar, te lo prometo. Había veces en las cuales se tomaba bastantes meses los llamados hiatus para poder detallar y crear los paneles que él quería crear. Su mente podía crear estas piezas magistrales e inolvidables, repletas de un aura mágico y de misterio, en el que como ya explicamos, tenía siempre como esta temática central la fantasía, ya que en los puntos centrales y máximos de la obra llegaba a expresar cómo el ser humano constantemente deseaba eso. Fantasía, lo increíble, lo inverosímil que rodease su día a día, esas pequeñas cosas que hacen del mundo algo apasionante. Él, a través de su pincel y su lápiz electrónico, dio vida a elfos y seres fantásticos, seres mitológicos, seres que únicamente habitaban en la imaginación humana, seres que trascendían lo que podemos representar físicamente. Estos mitos y leyendas que han crecido junto con nosotros y que él trató de dar vida y representar por fin. Para mucha gente se ha perdido algo, pero en realidad, Kentaro Miura ha dejado mucho. La vida y la obra de Kentaro Miura han sido un auténtico regalo para la humanidad, una representación que, como te dije, va más allá de lo que podrías esperar, ya sea en esta, Berserk, o también en Gigantomachia. Un favorito personal, su arte es de los que ya no hay, su arte es de los que contaba con cada pequeña pincelada, ya que realmente detallaba y se llevaba su tiempo en crear estas escenas y visiones casi de otro mundo. La mente de Kentaro Miura va a ser falta en el mundo artístico. Gracias por tanto. Gracias por llenar de vida nuestros días. Gracias por llenarnos de vida con tu tinta. Si bien nunca sabremos la conclusión del viaje de Woods, la verdad es que ha sido un auténtico goce el arte, las emociones, la manera en la cual se han abierto tantos sentimientos a lo largo de tantos años y tantas lecturas que me cuesta contener las emociones. Gracias por hacerme sentir un poco más vivo y un poco parte de ese grandioso mundo de fantasía con el cual soñamos tanto y que no nos tocó vivir, pero que nos emociona y nos atrae por alguna razón. Gracias Kentaro Miura.